Muy buenas a todos, bienvenidos al Belugo Sofrío, bienvenidos a Dragos Dogma Dark Arisen En el anterior capítulo habíamos derrotado a un hasta aquí, a este cíclope, a este pedazo de cíclope Os recomiendo ver el vídeo porque quedó un resultado épico Y se nos está haciendo de noche, o sea, íbamos a ir a la cualquiera de los vampiros, sí De los bandidos y bueno, en el camino pues nos encontramos con este cíclope Que tuvimos que matar, obviamente Nos quedamos casi sin cosas de energía, pero bueno, saldremos adelante Como iba diciendo, había dicho que íbamos a ir a la guardia de los bandidos, no vampiros, no sé por qué me están saliendo vampiros Y a ver que se cocía, bueno sí, a derrotarlos básicamente, porque es una misión que tenemos Y en el camino nos había salido ese cíclope que ahora me estoy dando cuenta que había cosas para matarlo más fácilmente Bueno, en fin Y me da la impresión de que los bandidos debían de estar cooperando, debían de tener al cíclope Porque en el cíclope a ellos no les estaba haciendo nada Pero en cambio a nosotros nos estaba machacando, nos veía amazazos Estábamos por ahí y pisotó ¿Más? ¿Dónde viene? ¿De dónde? Ah Vale, primero vamos a ponernos a la linterna porque Lo que no veo, básicamente Y vamos a cargarnos a unos bandidos ¿Veis que les puede cargarme a un cíclope? Pues voy a tener miedo Bueno, sí, si me disparáis por la espalda Cobardes, que sois unos cobardes Sí, iré a la guarida, iré a la guarida, iré a la guarida Que igualmente os voy a romper en dos Os voy a partir en dos Vale, una botella vacía, no te escapes Toma Vale Muchísimo ¿O aún hay enemigos? No, no hay enemigos aún O sea, ya no hay enemigos Vamos a ver el mapa Nos estamos acercando Recordad que partimos de aquí Partimos del castillo Y fuimos por aquí, pero por aquí Hasta que ahora estamos aquí Estamos aquí No sé si utilizar una piedra teletransportadora Porque teníamos una piedra teletransportadora Para volver al reino O por el contrario Volver caminando Porque hay una misión de matar muertos vivientes Vale Están todos los curados Creo que sí Creo que están todos los curados Bueno, vamos Vamos a continuar Y bueno ¿Qué es eso de ahí? Hay una especie de campamento Voy a ver Voy a ver qué es eso de ahí Tiene pinta de que a lo mejor son bandidos Pero vamos a cerciorarnos A lo mejor hay algún tesorito por aquí Vamos a ver Ah, no Esto está vacío Vale, no Otro cíclo Otro cíclo No ¿Pero qué diablos es eso? No, 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 no Huyamos 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 No sé qué diablos es eso Pero nos vamos Ahora Nos vamos Nos vamos Aquí, aquí, aquí Ven, 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 ven Haz caso, haz caso, haz caso Venid aquí, aquí, aquí Es que no sé por qué se pone a curar No, no No seas tonto, ven Venid Venid Venid, venid, venid Ah, es una quimera Venid Aquí Venid aquí Ven aquí Ven, venid, venid Uid, huid, huid Hay que huir Dios La curiosidad mató a Laris Uy, apenas muero yo Déjate desobedecer Estoy diciendo que huyamos Pero no me decís ni caso Vamos Aquí, aquí todo el rato Aquí Os lo estoy diciendo Dejad a ese enemigo Si no se puede, no se puede Que hasta vosotros Venecís contra un enemigo Que no os podéis Eh Eh Huid Que es lo mejor Pues venid A ver, huid Vale, vale, vale Ya lo han entendido Menos mal Y ya en tal caso Aquí nos curamos Pero Pero no ahí Delante del monstruo Uf De la que nos hemos librado Chaval Aunque no me gusta Que aparezca la Su barra de vida Pero bueno Yo creo que ya Ya nos hemos alejado Lo suficiente Bueno Ya está Eh, eh, eh Vamos a ver El mapa Vale Estamos casi al lado Estamos al lado Prácticamente Pero mientras Como estaba escapando Para huir del monstruo Creo que Hemos tomado Exactamente Por un camino Que no nos va a llevar Para A los bandidos Pero bueno Una noche Tranquilísima Por supuesto No, no puede trepar Esto no es así Vamos por aquí Vamos por aquí Pegaditos A la pared O a lo mejor Podemos ir desparando Poquito a poquito Y como hay una guarida Como es una guarida De vampiro De ver No sé que me pasa Con los vampiros Hoy De bandidos No vampiros No sé por qué Estoy diciendo vampiros ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Yo no veo nada ¡No! No, no, no Lo estoy viendo No, no, no No sé Está un dos Por aquí Por aquí Nos ha seguido Maldita quimera Nos ha seguido Vamos, vamos Nos vamos No se nos ha perdido Nada por aquí No se nos ha perdido Nada por la quimera Nos vamos a ir Encima ahora le digo Mostrame Aplausos Dios A veces hoy Vale, vale Es que por aquí hay un camino Por eso me está Por aquí A mí no me gustáis vosotros Se me ha muerto Un pobre Un pobre hombre Bueno, a mí no me gustáis vosotros Esos unos pesados Pero esto ¿Esto qué es? En serio Esto está con sus bandidos Este es un jefecillo Este es un jefecillo Este es un jefecillo No sé No sé qué me está dando No sé qué me da Que Voy a acercarme otra vez Pero si vuelve a estar El La El monstruo ese La La quimera Porque era una quimera Me voy ¿Vale? Vamos a hacerlo así ¿Vale? Porque si no No, no, no Es imposible Vale De hecho creo que ahora Sí Sí Vale Ha salido porque era de noche Quiero Quiero pensar Los problemas Los vais a tener vosotros Primero el tícrope Ahora una quimera Pero ¿Qué os creéis vosotros? A ver que a lo mejor Estos no tienen nada que ver Estos papeles no tienen nada que ver Con el tícrope Pero no sé Me parece súper extraño Que no Que El tícrope no atacara a estos Y me atacara a mí Vamos a curar Se está haciendo de noche No quiero que se haga de noche Pero no sé si Vamos a tener tanta suerte Vale Ahí es donde está La maldita quimera Si tengo Si tenemos suerte con A lo mejor no No la volvemos a encontrar Pero no aseguro nada No, no Buscamos vuestra maldita guarida Uy, me he cansado Vale Vale, vale Estos me han cansado Pero Como se suele decir Mejor matar al líder De la operación Antes que Malgastar el tiempo Con estos Es algo así como Reservar las fuerzas Para el grande Y huir de De el resto Vale Venid por aquí Porque si conseguimos Pasar por aquí Antes de que anochezca Porque si os dais Ascuenta Ya no está La La hidra Pues nos vamos Nos libramos de ella Vale Mira Ahora Ahora creo que voy a usar esto Porque si no No, no No, no No, no Vale Creo que me siguen todos Vale Unos os quedan otras Lo que pasa es que no voy a volver Ah, vale Mira Ya está aquí Ya está aquí Vale Están aquí Venid aquí Bien Bueno Pues vamos a continuar Aunque es un juego Que no conozco Y a veces Es un poco tenso Como con el cíclope Y Y Oh no En serio ¿Qué diablos hace esto aquí? No No entiendo No estamos para estar Como Para matar a otro cíclope Y no puedo Es que yo de verdad No sé qué Que hace estos cíclopes Por aquí Pero si esto es la guarida De Bueno Espera 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 Ah, que tengo que ir matando Espera Espera Hay un barril explosivo Por aquí Y lo vamos a utilizar Vale O a lo mejor No hace falta O sí O no El único problema Es que Necesito esto Aguantad la posición aquí Pero ¿Con qué misión fallida? Ah Si mata Es que Contra este debe de haber algún barril Porque Me parece demasiado Sabéis que Lo vamos a Nos vamos a olvidar De ese gigante Total Es lento Y ya otro día Volveremos Uh Espera un momento Espera un momento Que creo que he encontrado La clave Ajaja Eh Me buscas a mí Ok. Jeje. Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Exacto. Pues eso mismo voy a hacer. ¿Señor me da? Toma. Buenísima. Bueno, ya lo hacen mis propios compañeros, lo que tenía pensado hacer. Bueno, me rebota un poco, pero es que tiene un maldito casco. ¿Atra vez? Tendremos que matar a este cíclope, porque si no, no hay tu tía. Me ha sacado a huir y dejarlo, pero... Este me lo veniendo. Ah, vale, ¿qué? No sé qué ha pasado. Pero de repente se ha ido toda la interfaz. Como si hubiera habido una cinemática o algo así, no tengo ni idea. Venga, venga. Es que ha sido algo súper raro. Venga. No. Venga, recuérdate, recuérdate. Estoy haciendo fatal, sí. Vale. Aquí la has volado. Uy, no me gustaría golpearme aquí, porque es un único punto de mí. ¿Y si lo tiro por el precipicio? Vale, vale. Haz lo que quieras, pero a mí no me golpees. Vale, que si lo tiramos por el precipicio, lo ganamos. Vale, descansa un poco. Hay que ir de poquito en poquito. Vale. Espero que ahora mismo no tenga ningún bandido, porque me la puede liar bastante. Voy a esperar un poco. Voy a recuperar la energía. Y si me encantan el arma... Si me encanta el arma, lo que voy a hacer es quitarle aceite. Pero claro, lo que tiene que encantar. Si no, imposible. A ver, que me encanta el arma. ¿Me encantas? ¿Qué ido, Rook? Nada, que no me lo encanta, bueno. Vamos a combinar... Vale, con la botella de agua no se puede. Voy a crear un callado, ¿por qué no? A ver, que ahora mismo no estamos para esto. Vamos a combinar, para tener una botella que tenemos tres, pero bueno. Combinar. Voy a darle unas flechas eminenadas a Rook. Dar. Ah, bueno, no, que es Ryuk en quien usa flechas. Si no recuerdo mal. Si Ryuk en usa flechas y Ryuk, no. Ryuk no. Vamos a ver. Combinar. Combinar, nada. No puedo crear nada así útil. Venga, 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 venga. Vale, esto, eh, el hecho de destrabillar. Vale, esto, eh, el hecho de destrabillar. Esto es para, es que si desprendemos las protecciones que tiene, porque no sé si las veis, pero tiene unas protecciones en las piernas. Vale, le hemos quitado algo. O roto algo. Vale, si, Ryuk, todo lo que quieras. Vale, le hemos quitado unas protecciones. No sé si las habéis visto, pero se cayeron unas. Pues nada, no sé, el capítulo de hoy vuelve a tratarse de cíclopes y evadidos, porque no me da pa' más. Venga, va. Uy, Fony, está un poquito fono. No me digas que me tiro a ese. Uy, cuidado. No, 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 no me ha rendido ahí. A ver, creo que vamos a tener que alejarnos, porque si no nos va a tirar. Y no es plan. Ah, vale, por aquí nada. Aquí con cuidadito. Es que este sitio es muy peligroso para luchar. Yo pensaba tirar el cíclope, pero me parece que nada hay. Que a ti no nos va a tirar, eh. De hecho, me ha tirado a uno. ¿Dónde está, por cierto? No se ve, pero... Pobrecito. Creo que con el curandero encima. Sí, me ha tirado algo al curandero. Intuos real. No, tendré que ir a una piedra y contratar a otro. Mira, un poco de pena, porque era mi primer... Ah, mira, si te hemos roto un colmillo. Vale. Es que me haya matado... He preferido que me dé a mí antes que a mis compañeros. Uh, qué poco me da. Aunque a lo mejor ahora me arrepiento. Mira, la salud de todo el grupo. A Rook parece que no le afecta. Estoy muy lejos. No, 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 no. No me queda otra. A mirar. A mirar. Tenemos vino tuyo. Vale, con el vino... Vale, con el vino turbio ponemos... Ah, mira, ahí también hay unas siervas disecadas. Ah, dos y secundas. Mira qué. Ah, vale, pues esto... Esto es un estado, entonces... O sea, es de un único uso. O sea, que cura el síndrome de debilidad. O sea, tiene que ser muy lenta, pero aquí hay que ir con un cuidadito, si no... Vale. 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 Ahí va con más poderes curativos. Veneno. Sujetar. Lo voy a envenenar, se acabó. Bueno, no lo he envenenado. Vaya por Dios. Cuidado, Rigo, que mientras al final te vas a acabar cayendo. Venga, cóllete. Venga. Vale. No. Estamos al borde del precipicio. Venga. Ahí está. Dios. levanta venga un peón de apoyo que se ha quedado bloqueado o caído en combate desaparecerá de tu mundo y regresará a su reino y origen ya, vuelva a la falla o habla con algún peón que encuentres en tu camino para volver a contar con otro nuevo apoyo si un peón de apoyo se bloquea todos los objetos que transportaba aparecerán en tu almacén bueno, se bloquea más bien le han dado una paliza me he pasado me he pasado me he pasado a ver a ver si tengo no, no tengo nada voy a combinar uno de estos otra botella de veneno es que si tuviera unas ramas o un leño sujetar voy a sujetarla a ver si puedo sujetarla cuando ya no esté cansado y se la voy a tirar el monstruo vale yo creo que la tengo porque claro un monstruo tan grande de grandes dimensiones yo creo que necesitará más de una uy dios dios nos ha dado a los dos no, no, la fuerza no necesito, la necesito curarme y bastante ah, que las otras daban resistencia sí, ahora mismo no necesito resistencia ahora mismo necesito sobrevivir a ver si se puede combinar usar uh, ¿dónde estoy? tranquilo amigo que me estoy quemando había tenía una medicina para esto a usar uh vamos, sube, sube sube, sube sube, sube, sube dios, me ha matado a otro es que ya que está casi no, o sea, que le falta una barra y poco no voy a no voy a irme o morimos o sobrevivimos pero esto se hace bueno, se nos mata, ¿no? no sabía que íbamos a encontrar tanto cabrarderos de cabeza en una en una simple misión de ir a derrotar a unos bandidos pero a suceder no no tenía ni pensado que si una hidra que si ahora este ah, bien se le ha caído otra vez a la madura bien, bien, bien de hecho el sistema este de Monster Hunter de que se le vaya cayendo piezas es genial o sea, mira esta velocidad tranquilo, veníres ah, se le ha caído esto y esto es el casco pero bueno ya le faltaron muchas piezas pum, pam pum, pam pum, pam pim, pim vale, muy bien muy bien no me quedan voy a ver si me quedan pero no, no me quedan de aceite y esto obviamente no bomba de mano mmm 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 está quemado jejeje tenemos que haber utilizado esto desde el principio pero me había olvidado que lo teníamos venga venga sí seguid disparando venga venga vale tranquilidad 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 dos 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 uy que no lo veo muy fino es que el está que se está quemando tiene uno de estos se lo voy a dar dar a él no eh usas voy a recuperar un poco de resistencia y el que se come que ahora no ahora no ahora sí que no ahora no ahora no uno de estos ¿qué vamos a hacer? vamos a matar al cincrope Yo voy a matar al cero Mientras ellos... Pues no sé qué feo Los malditos bandidos Ya me estoy quemando Los malditos seáis Los malditos Los malditos Los malditos No, que va A polen dulce Vamos a ver si con el polen dulce Hacemos algo útil Polen Combinar No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, no me lo puedo creer Todo el capítulo Intentando matar a un cíclope Que estaba ya casi hecho A ver si es el último punto de control Ah no Entonces no Vale Se acabó Vamos a pasar el cíclope Ya lo haré en otro momento Pero O sea ya lo haremos en otro momento El cíclope Pero a ver Yo he venido a derrotar a los bandidos Vamos a Así que vamos a pasar el cíclope Vamos a ir cogiendo las cíclope Que por lo visto son muy útiles Dios Ya viene esta quimera Estoy harta Nada Mis compañeros No Muy bien Muy bien Yami ya Ya lo que estás Yami A ver No No que te muera Lo que yo no entiendo Es por qué Este me está atacando solamente a mí Y no está matando a los demás Que tienes un montón de monstruos por ahí Ataca a esos Ataca a esos indeseables A mí Déjame Olvidaos de ellos Olvidaos de los indeseables De los bandidos Venir Venir Vale Rook Lo voy a hacer porque si no se me muere Dar Y a Rook Que está lejos Venid 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 Que a ver Tampoco quiero abandonarlos No veo su vida Vale Vale También es que está ciego Era Tenía un cuentagotas Por aquí Tenía un cuentagotas ¿No? No Las llamas Ah vale Dar Rook 0 y 1 Vale Ahora Que llave Puede venir Y nos vamos Mira Misión fallida Pero Vete tú Contra ese monstruo Y el ciclo P Vamos a pasar Muy fuertemente Bueno Ese es el origen De la vida Estos gatitos Ah creo que se refería a la quimera Ahí está el ciclo Vamos a pasar Olímpicamente De él Porque ya hemos visto Que Se nos va a hacer de día Y tampoco vamos a Estar aquí media hora Intentando matar al ciclo Por culpa Que es que casi lo teníamos Pero por culpa De los bandidos Eh no Así que olvidarlo Ignorarlo Que es muy lento Podemos ir Ignorarlo Senternos en nuestra misión Vamos a ir De aquí Vamos a olvidarnos De los bandidos Ed por aquí Ay En serio Vamos 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 Olvidados de ellos Creo que no he llegado a tiempo Para darle No Dios Vamos 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 Y todo para Que ahora esté cerrado Ah Vale Espero que así sea Porque Si no hemos hecho Este camino Para nada A ver Hasta todo lo tan oscuro Tenemos nuestra venganza De esos monstruos Otro día Pero a ver De momento Yo solamente quiero hacer Esta misión Hay una nuez Es una Corazonada Pero Un poco loca Pero No No funciona Vaya por Dios Sabéis Quien va a tener La llave Uno de los otros Bandidos Que estaban Como el cíclope Esperad 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 Un momento No podemos Entrar por la puerta Vamos a entrar Vamos a entrar Desde lo alto No Tenéis más Haltito Cuidado, Fonio, que te vas a matar Que te van a matar Mira, le vamos a dar Pues el Rook tiene Yo no entiendo ¿Qué? ¿Qué? ¿He visto mal? No sé si me ha fallado la vista Pero me parece que ellos han estado Utilizando seda de araña De largo nada Pero, ¿este quién es? Bueno, un mago superponioso Este no sé quién es Espera, ¿se ha ido? Puede ser No, aún sigue por aquí Vamos a matar a este A ver, el tío este Raro Espera, ¿se ha ido? ¿Lo hemos matado? ¿Se ha ido? Tengo ni idea Creo que no hemos debido de matar Porque no creo que esto O uno de estos Tuviera un monedero Tan grande 10.000 de pasta Nada mal Tengo que mejorar el equipamiento Cuando pueda Cuando pueda Porque Estaban cocinando algo Venga ya Aquí ya tenemos Algo Grande Estas encurtidas Mira, zonas etas Pero antes de entrar aquí Vamos a entrar ahí En esa torre No entiendo La misión Los bandidos Que ha sido de ella Sí Ah, vale Te pide que busques el patrimonio De Salomé Tonto morotado De magia arcana Parece que el héroe sigue En alguna parte De gran Vale, vale Y el mapa Vale Vale, que ahora La misión es aquí Bueno Pero vamos a explorar La cualidad De los bandidos Otra vez iba a decir Vampiros No sé por qué No sé qué me pasa Con los vampiros Bueno Vamos a explorar Y nos iremos Uh, uh Mirad Tengo cofre Un barrio explosivo Pues Solamente veo Tiendas de campaña Bueno Citecitas Para Para lo que Harían aquí Para dormir En tal caso Anda, mirad Tenía un montonazo De cofres Un cuchillo Me suele ser Doncella Sí Tranquilísima Esto no lo puedo coger O robar Solo esto No, no, no Tiene que haber algo más Tiene que haber algo más Algo Algo de bien de custodia Algo de mayor importancia Porque duro Que solamente Tuve la en esto Vamos a ver por aquí Unas escaleras Vale, se pueden bajar No voy a bajar todavía Ajaja Que me disculpe Venga ya ¿Qué es eso? Ala, ala Cuanto grito Cuanto grito Dejaré gritar Vamos a ver De dragón Vale Creo que ya no hay nada más Así que Vamos a bajar Por aquí A ver Ahora Vamos a ver Por aquí Ah, vale, vale Que estas escaleras Creo que no estaban aquí antes No sé Pero les hemos dado Aunque hubieran estado ahí Les hemos dado un ataque sorpresa Ah, no, no Que esas escaleras estaban dentro Perdón, perdón Fallo mío Espera, pero esto Estamos dentro Estamos dentro Ah, vale No, no, no Que estamos fuera Que estamos fuera Estamos fuera, no Ah, no, no Que estamos Ah, que hay más camino Para allá Estamos Hay camino por aquí Uh, what? Eh, que ha sido eso Eh, nos vamos a ir aquí Mejor Eh, suficientes emociones Por un día Ha sido bueno La puerta ha sido abierta Hemos Investigado Los bandidos Ahora Vamos a guardar Ya hemos hecho suficiente Así que vamos a guardarlo Que no quiero perder el progreso Mmm Si sigue el cíclope Utilizaré una piedra Si no está el cíclope Volveré andando Eh, si es que No sé Para qué lo hablo Si Vamos a utilizar una piedra Se acabó Nos vamos a volver a la ciudad Mmm, no está mal Bueno, y vamos a usar una Esta Usar Mmm Que dilema Nos vamos a volver a lanzar Básicamente porque Porque necesitamos O sea, no Vale Vale, sí, sí Lo sé Vale, muy bien Vamos a dormir a la posada Y la vamos a ir dejando Creo que hemos hecho bastante Hemos intentado matar a un cíclope Por desgracia no ha habido suerte Este 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 Bueno, no creo que sea este El que nos ha atacado antes No tiene ningún sentido Él es quien nos ha pedido Que te morio No tendría sentido Que él sea el que nos ha atacado Vamos a hablar con él Mhmm Sí, lo sé No, no Tu libro no va a estar ahí Ah, y esta Esta mujer Vale No sé quién eres Pero vale Luego hablamos Sí, muy bien Vale En fin Servicio del almacenamiento Vamos a depositar cosas Mmm Como esto No quiero que se estropee Y las escamas Veneno no lo voy a dar Bueno, esto Esto sí que lo voy a dejar Porque no Vamos a ir combinando Vamos a combinar cosas Vamos a combinar Vino tinto De unas bien Cosas hermosas Vino tinto ¿Qué es esto? Esto pone mineral Mira, un cuchillo Pero vamos a combinar cositas Vale Después de esto Yo creo que lo vamos a dejar Fijaos Si hubiéramos tenido esto Hubiera sido mucho más fácil Bueno Tampoco mucho más fácil Te voy a mostrar Las navillas podridas Nos vamos a quedar Con las cosas aquí Secas Porque O sea Podridas Porque también Sirven para Crear otras cosas Y esto Es que esto Bueno No se puede hacer mucho más Así que Que se crean Unas flechas oleosas No se para qué se crean Aceite de grasa dorsal Ah, para crear Para crear aceite Vale Vale, vale, vale Toda la energía Pero está Ah, vale Pensaba que estaba mal Ajá Ah Si doy a esto A un guardia Me Pues ahora voy a dar A un guardia Mañana Voy a combinarlo Porque me he quedado sin Aceite Vale Nada Nada No sé por qué tengo esto En el almacén Lo le diré Me tres en qué ver De giro de lana Nada Como en el almacén Parece que no se desintegran Las cosas Voy a dejar Que las cosas hay Que bueno Cambia de equipo Ah, bueno, no Cambia de equipo, no Aprende Vamos a aprender habilidades Uff Tenemos ya bastantes Bastantes puntos Esto lo veo necesario Esto sería útil Porque claro Necesitamos Cargar con más peso ¿Qué? Bueno Vamos a ver Un poco de tal guardia Creo que es mejor esta Vale Ahora vamos a mejorar Nuestro Peón El personalizado Vale Esta se la vamos a comprar Esta se la vamos a poner también Porque ha sido muy útil Esto hubiera estado Interesante Vale 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 Pues Creo que le vamos a mejorar No, no Esta no Que tenga un poco más De esto Que contra los bandidos Yo creo que Y monstruos así Yo creo que Pues sí Esto también de paso Que nos ha sido Sí Pinto Pilaro Dejamos así Disparo en triada Disparo en triada Un momento Bueno Ya estoy otra vez Aquí Bueno Creo que Lo podemos ir dejando así Aquí vamos a ponerle Ah Ya no tiene nada más Vale Vamos a ver la vocación Que podría coger Podría coger guerrero No Me falta la vocación Caballero místico Asesino Es que Ryuken Es curioso Porque yo puedo ser Porque yo puedo ser Asesino Pero él no Es curioso Vamos a descansar Hasta la mañana siguiente Y lo vamos a ir dejando Vale Voy a ver Las remisiones Aquí del tablón Esforza de la sompla Sompla Dale la escolta Puede que esto quede nada Pero voy a unirme A la vanguardia Pero primero Debo saber Orientarme mejor Por Gran Si me gustaría Que fueras mi guía Puedes hacerlo Verdad No me malinterpretes De lo que pensaré Por todo tiempo Se trata únicamente De un ejercicio militar Nada más Pero es bastante experiencia Y eso a mi Me Me beneficia Bueno pues Lo vamos a ir guardando Dejando por aquí Voy a guardar Y lo vamos a ir dejando Vale Vale pues aquí Ah aquí está Mercedes Mira que bien Bueno pues Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado mucho Este capítulo De Dragons Dogma Dark Arisen Hemos tenido Que es un enfrentamiento Contra un cíclope Hemos ido A la cualiera De Van Vindiros Ha salido bastante bien Y bueno Ahora vamos a completar La misión que está en Mercedes La del libro La haré más adelante Porque ahora yo creo que esta Es la principal Entre comillas Así que bueno Espero que os haya gustado mucho Este capítulo De Dark Arisen Suscribiros Dadle a la campanita Dadle a like Seguidme en mis redes sociales Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego